Está el diputado federal Gonzalo Guizar Valladar, en mi querido diputado. ¿Vas, como diría el programa, vas o no vas en la alianza con el PRI? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De verdad que me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, no hay pláticas. Es una falsedad plena. Nosotros, en lo deseable de la política, aspiramos a una mujer que abandere al Partido de Encuentro Social en Veracruz y, por supuesto, 30 candidatos propios a diputados locales, Rancés, con toda la firmeza. Creo que Veracruz merece un cambio, merece la oportunidad a los veracruzanos de tener un gobierno eficiente, eficaz, que tenga una línea de servicio. Los cargos públicos son para servir y no para servirse de ellos, como bien dice la sociedad. Creo que ahí está el compromiso del Partido de Encuentro Social. Y, en este caso, como dirigente estatal, lo confirmo, amigo y amigas que me escuchen. Diputado, entonces, ¿Partido de Encuentro Social no va a ir en alianza ni con Acción Nacional? Por supuesto que nosotros, en política, jamás no existe, Rancés. Pero nosotros, en la estrategia que tenemos, claro que no, vamos a buscar un candidato propio, un candidato o candidata a gobernador, a gobernadora, 30 candidatos a diputados locales. Por supuesto que si hay una alianza que represente un cambio en la política económica, financiera, en la política social de Veracruz, que mitigue los delitos, que deje de ser un Estado, el primer lugar en asesinatos de periodistas, de homicidios, el cuarto lugar más violento del país, un Estado que alguien que represente la oportunidad de cambio verdadero, lo reflexionaríamos, Rancés y amigos que me escuchen. No obstante, nosotros, como partido político, estamos en la inteligencia, estamos con la firmeza de ir solos, preferentemente con una mujer que abandere las siglas del PES. Nosotros pensamos que la sociedad está determinada a ganar el debate, no solamente en las redes sociales, sino en las urnas electorales, que es lo que más interesa para que exista un cambio verdadero. Desde la sociedad, desde las urnas, es necesario hacer un giro, Rancés, un giro que le permita al ciudadano ver resultados tangibles en materia económica, en materia de seguridad, en materia de desarrollo educativo. Creo que es vergonzoso lo que está pasando en Veracruz. Lo sabemos todos los veracruzanos, lo sabes tú, lo sabemos todos en suma. Esos 2.000 aviadores, ¿qué pasa? ¿Quiénes cobraron? ¿Cuántos años lo cobraron? Es una vergüenza pensar que una alianza para continuar haciendo las cosas con el gobierno existente sería un atentado contra la sociedad, y nosotros vamos para liberar a la sociedad, tener una alternativa política electoral seria, responsable, por supuesto, que vive a los principios de rescatar la ética pública a través de la acción política, y la única y verdadera forma de hacerlo es precisamente con un proyecto social auténtico, verdadero, sin simulación, que vaya de frente al ciudadano y que diga, como un partido emergente, aquí estamos, y queremos un auténtico y verdadero giro en la política social, en la política de seguridad, en la política económica. Entonces, diputado Guizar, en este momento, cuando son las 2.13, le alcanza al Partido Encuentro Social para ir sin alianzas, y tú quieres que sea una candidata para la gubernatura, o te estás destapando, Gonzalo? Fíjate que no, no me veo como candidato a gobernador, te lo digo sinceramente, no es un deseo, creo que hay que dar la oportunidad, estamos en la Cámara trabajando intensamente, tenemos responsabilidades legislativas, tenemos la presidencia de asuntos migratorios, que es una gran oportunidad de servirle a los mexicanos, tenemos una gran sinergia con el partido a nivel nacional, creo que en lo personal, digo desde luego que dependemos, no soy autónomo, no soy absoluto, participamos en un partido nacional y nos sometemos a la decisión, como lo marcan los estatutos, pero mi respuesta contigo a la pregunta expresa es, que mi deseo, mi anhelo es que una mujer, preferentemente una mujer, sea la candidata al gobierno del Estado, en este periodo de dos años que se va a jugar en el 2016, democráticamente, considero que sería importante, desde luego, hay alternativas, hay pláticas que aún no podemos nosotros manejar nombres, pero nos gustaría una mujer con un perfil, principal perfil que pase el filtro de la decencia y de la buena moral, estimado Rancés, y amigos que me escuchan. Diputado, entonces, no te vas con el PRI, no te vas con el PAN, le alcanza a Encuentro Social para 30 candidatos, y una mujer para ti sería lo idóneo, una mujer para candidata a gobernador. Es correcto, ese es mi comentario al respecto. Diputado, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, ¿eh? A tus órdenes, muy amables. Muchas gracias al diputado, pues dice que no, que no va con el PRI, que fue una mentira que se hayan juntado para negociar esta alianza, que le alcanza al partido, y que él desearía que fuera una candidata para ocupar la primera magistratura en el Estado de Veracruz. Todavía no sabe quién, estarán viendo quién se anima.